Leones y Águilas presentaron sus equipos, llegará la temporada que inicia ya el miércoles. Neftalí, cuéntanos más buenas noches. Saludos, Adis. Primero, antes de entrar en materia, los metros ganaron 7 a 3 esta tarde a los Dodgers. Empate 1 a 1 de esta serie. Y los Yankees están ganando 4 por 1 en el primer juego de la serie de campeonatos. 5 a 1, dice el director ya, eh. Se movió. Ahí la sacó Juan Soto. Sara, va a haber que buscarle su dinero. Pero vamos con pelota invernal que comienza este miércoles. Y las Águilas Ibaeñas y Leones del Escogido presentaron sus equipos. Los Leones realizaron su fanfest, que en lo que se ha convertido, ya no es rueda de prensa, sino un fanfest, lo que hacen los Rojos. Porque los fanáticos se metían como quieran. Entonces, que vengan invitados de manera regular. Así que, los Leones hoy presentando su equipo, un conjunto que está por todo lo alto, que expectativa altísima. Albert Pujol de manager. Así que, en grande, los Rojos, esta noche, en Ágora, no, en 360, en Galería 360, en el Atrio Central. Vamos a escuchar un poquito de Eric González, el jugador estelar de los Leones. Bien, amigos, nos encontramos con Eric González, jugador de los Leones del Escogido. Eric, una nueva temporada con los Leones. ¿Cómo está la expectativa? Muy bien, muy bien. Tremenda energía, mucha comunicación, que es lo más importante. Pujol nos da mucha confianza también. Y creo que tenemos un buen grupo. Te uniste ya en las semanas finales a los entrenamientos, pero algo por lo que se destacaron los Leones fue por la química que tenían en el camerino. ¿Cómo va esa hora? Excelente, una energía sumamente positiva, que es lo que en realidad he sentido más, ¿me entiendes? Esa química. Reacciones de Eric González, uno de los capitanes, para decirlo de algún modo, de los Leones del Escogido. Las Águilas también presentaron su equipo allá en Santiago. El equipo estuvo representado, como siempre, por su directiva, el gerente Ángelo Valles, Manny García, que ahora es su dirigente. Y ya ven ahí parte de todo lo que estuvieron poniendo en escena las Águilas y Baeñas en su presentación de hoy. Vamos a escuchar un poquito al gerente, al gerente Valles, a ver qué nos tiene que decir sobre lo que está pasando con el conjunto amarillo. El día primero de noviembre se integra el equipo Ezequiel Durán para estar listo para jugar pronto. Johnny Cueto, Dinelson Lamed, Jonathan Hernández estarán debutando a final del mes de octubre. Tú sabes que esos son partes del plan. También viene por ahí Christian Betancourt en noviembre para seguir evolucionando con los cambios de roster que tiene. Y aquí estamos cerca de comprometer a Gerardo Perdomo para diciembre. Él vino a eso. Y Justin Martínez, cerrador de Grandes Ligas. Ellos ambos estarán con el equipo también en diciembre, tarde en la temporada. Y lo estamos involucrando. Párense por ahí, muchachones, que ustedes vinieron a eso. Nombres de peso a lo que está mencionando ahí, Ángelo Valle, incluyendo gente presente como Gerardo Perdomo, el relevista con experiencia del béisbol de Grandes Ligas, Dinelson Lamet. Ezequiel puede ser interesante si viene en buena forma y en salud a la pelota dominicana. Eso es lo que está pasando a nivel deportivo el miércoles. Estamos en Santiago para inaugurar la Copa Mundial de Fútbol. Eso justamente estoy viendo en tus datos. Eso, lo de la Copa de Fútbol Femenino está... Va a ser un gran evento. Va a ser una adrenalina nueva. Debe ser un parte de aguas del fútbol dominicano. Otro más. Sin duda, eso de celebrar ese evento acá, solamente con el arreglo de unos seis estadios, incluyendo los dos que van a ser sede y los de práctica, yo creo que ya está ganando en grande la República Dominicana. Definitivamente. Gracias, hermano. A ti. Bye.